De tu amiga Jovena Liz, noches solitarias, vamos maestro. Vamos a orquestar, pero estar, acompaña a Jovena Liz para donantiar a quien mata chico jauja. Y ya estamos en vivo por Winton TV, Tuna Tana TV y Winton Alci. Ay, ay, ay. Salud, salud. Arriba los tunanteros. Tunanteros de corazón. Chemin, mi amigo lindo. José Luis Andrade, para ti con mucho cariño. Esta es una noche inolvidable para Matachico. Canta Jovena Liz. Hoy con Tuna Tana TV, Beto Villayzán. Y su linda familia, Winton Alci. Vamos maestro. Clamo tu nombre en mis noches solitarias, ruego al cielo a tu pronto retorno, si no son la vida, pues nos quieres separar, vuelvo por Dios, me haces mucha falta. Mis días son tristes, me extraño la dulzura de tu amor. En tu alma, con inmensa ternura, felicidad, siento mi corazón. Mis días son tristes, me extraño la dulzura de tu alma. Mis días son tristes, me extraño la dulzura de tu alma. Mis días son tristes, me extraño la dulzura de tu alma. Clamo tu nombre en mis noches solitarias, ruego al cielo a tu pronto retorno, si no son la vida, pues nos quieres separar, vuelvo por Dios, me haces mucha falta. Mis días son tristes, me extraño la dulzura de tu alma. Mis días son tristes, me extraño la dulzura de tu alma. Con inmensa ternura, felicidad, siento mi corazón. Madrina Edgar Huatuco Mi madrina linda Senovia Perales Para mi madrina Elita Azulca Palomino ¡Vamos, Anita! ¡Qué lindo cantas, Giovanna Liz! ¡Vamos con las canciones en Patachigo! ¡Gaudivas de mis caricias Eres el soño de mi alma Con tus romativos besos Quiero contarle al mundo Eres dueño de mi corazón Mi alegre ternura y pasión ¡Gaudivas de mis caricias! Eres el soñador de mi alma Con tus romativos besos Quiero contarle al mundo Eres dueño de mi corazón Mi alegre ternura y pasión ¡Vamos, Anita! ¡Fox, x... 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 x- x... x Beto Villayzán para mi madrina Lourdes Parián para mis tunanteros con mucho cariño y amor para todos ustedes, salud, salud salud así canta y canta Matachico, Chobana Liz hoy estamos en Matachico por primera vez en la tierra del papito florentino Huatuco vamos Huatuco, vamos Advencio y Aurelio Huatuco arriba la manitos para la institución Esteban Posadas arriba la manitos y seguimos cantando al pronunciar yo tu nombre cada recuerdo viene a mi mente chicas lo cantamos y dice así vamos maestro al pronunciar yo tu nombre recuerdos recuerdos y no hay mente si pudiera volver a tenerte juro no te perderías al pronunciar yo tu nombre recuerdos y no hay mente si pudiera volver a tenerte juro no te perdería recién te perdonó perdóname por favor ya es muy tarde ya es muy tarde para empezar ahora es demasiado tarde perdóname perdóname si ya no estás a mi lado arriba arriba el matachito y lo cantamos al pronunciar yo tu nombre recuerdos y no hay mente si pudiera volver a tenerte juro no te perdería recién te valoré me di cuenta perdóname no te dejé sin ti feliz yo sé qué me pasó perdóname por mi amor no transcurrió ya es muy tarde para empezar Chemin ahora es demasiado tarde si o no José Luis siempre estás presente en mi mente tu nombre habita en mi recuerdo solo pido a Dios que cuide y guíe tu camino siempre estás presente en mi mente tu nombre habita en mi recuerdo solo pido a Dios que cuide y guíe tu camino ay 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 ¿Qué pasó? De vuelta Empezamos Desde atrás y dice ¡Jijí! 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 ¡Fuerte las palmas! Arriba la alegría Abajo las penas Madrina Lourdes ¿Estás bien para saludos? Desde Tarma Te quiero mucho, Madrina Hermosa Hoy Ivana Liza en el escenario Y la orquesta folclórica Perú ¿Puedo estar? Sí o no, chicos Y seguimos cantando Ya yo estoy cansada De tanto sufrir Y tanto llorar en esta vida Y lo cantamos No, Madrina Madrina Zenobia Para todos los que están En las redes sociales, así te canta Giovanna Liza Madrina Gloria Martínez Para ti también, con mucho cariño Giovanna Liza Giovanna Liza En vivo por Wilton TV Ya yo estoy cansada De tanto sufrir y llorar En esta vida Ya yo estoy cansada De tanto sufrir y llorar En este mundo Ya yo estoy cansada De tanto sufrir y llorar En este mundo En este mundo Que delito cometido Amado mío Para sufrir y llorar De esta manera Que delito cometido Amado mío Para llorar y sufrir De esta manera De esta manera Que delito Que delito Que delito cometido Amor Para llorar Amado mío Y a seguir llorar Y sufriendo En esta vida Marcy Para ti con mucho cariño Eso Pueblo de Matejito Presiento que un rato Aléñame a mi dolor Por alegría Una virgencita Alombrará mi camino De mi vida Entonces comprenderás San Madrón Lo bueno que has perdido Desde el primero Y cuando quieras Volver al marrón Mío Por alegría Como yo de esta manera Ay, ay, ay Y cuando quieras Volver amor Ya no me verás En el mismo lugar que tú me dejaste Porque si un amor se va Chicas Ya no volverás Ahora que todo ya terminó No quiero ir al marrón Tampoco un ramo de flores Sobre mi luna Ahora que todo ya se acabó No quiero ir al marrón Tampoco un ramo de flores Sobre mi luna Ay, ay, ay Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Seguimos ¿Cómo no? Tenemos que seguir Pues chicos Salud, salud Salud chicas Por aquellos amores que se van Y nunca más van a volver Porque si un amor se va Van a venir mucho más Claro que sí Salud, salud Gracias mamá Mira, las chicas sí sirven Pero los chicos Más bailan Con sus manos Con sus manos A sus bolsillos Para la orquesta Padrino Edgar, a ver si me ayuda Fue acá a la orquesta Dale su agüita Media cajita Ya viene chicos Ya viene Para los amigos de Matachico Para los amigos de Matachico Que están cumpliendo tres añitos Arriba las manitos Para la familia Inostrosa Pérez A tu la tierra Seguimos cantando Seguimos bailando Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Hoy primera vez en Matachico Y así te canta Giovanna Liz Cantamos cuatro palabras Para Pishki Pichana Vamos Giovanna Liz